Ahora vamos a hacer una secuencia de milonga, un tango un poquito rápido, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, dos veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, siguiente paso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siguiente paso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, el siguiente paso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, va con música. ¡Gracias! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Gira Fíjate el paso 1, 2, 3 4, 5, 6 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2 2 1, 2 Giro 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2, 3